Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia de la desaparición de la niña Gwendolyn Blacchao García, ocurrida en 1989 en Costa Rica. Una desaparición que conmocionó a todo el país. Antes de continuar te invito a que si te gustan este tipo de historias, este tipo de videos, te suscribas al canal pues subo contenido todas las semanas. Puedes encontrar también en la caja de descripción todas mis redes sociales. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. La niña Gwendolyn de 8 años vivía en la urbanización Corobó en Costa Rica. Con ella vivían su madre María de Los Ángeles y su hermana menor Yahaira de 2 años. Gwendolyn a menudo es descrita como una niña alegre y sobre todo muy estudiosa. El viernes 4 de agosto, muy tempranito en la mañana, Gwendolyn y su madre se despertaron y lo hicieron antes con el deseo de que la niña estudiara, porque ese día tenía dos exámenes, uno de matemáticas y otro de español. Y a Gwendolyn le preocupaba mucho salir bien en ellos. Gwendolyn iba a la escuela Roberto Cantillano Vindas, ubicada en hipis de goicoechera. Ese día la niña llevaba consigo un bulto azul con un arco iris en el centro, también una sombrilla azul con amarillo por si llovía y por supuesto tenía puesto su uniforme. Su madre la despidió y la niña subió al bus que la conduciría hasta la escuela. Gwendolyn llegó a la escuela y tomó sus exámenes. A eso de las 11 de la mañana emprendió el camino de regreso a casa. Su maestra fue la última persona que la vio. Cuando faltando solo 400 metros para llegar a casa, al doblar la esquina, antes de doblar la esquina, Gwendolyn se volvió para decirle adiós y siguió su camino. Pero algo sucedió en esos 400 metros, porque la niña nunca llegó a su casa. Su madre, que estaba en el trabajo cuando llegó a las 5 de la tarde, llamó inmediatamente a su hermana para preguntarle si Gwendolyn estaba con ella, a lo que la hermana le dijo que no. Fue entonces cuando la mamá de la niña se dio cuenta de que algo anormal estaba sucediendo e informó inmediatamente a las autoridades. La madre de Gwendolyn empezó como lo haría cualquier padre, buscándola hasta debajo de la cama, dentro de toda la casa y sus alrededores y por supuesto en la casa de sus amiguitos. Como no la encontraba, a las 8 de la noche volvió a llamar al OIJ, el organismo de investigación judicial, quienes le sugirieron que fuera hasta el hospital de niños para ver si la niña se encontraba allí. La madre y la familia de la niña fueron hasta el hospital, pero no encontraron nada. Y a las 3 de la mañana, nuevamente, la madre vuelve a llamar a las autoridades, quienes solo entonces le toman el reporte de la niña como desaparecida. El 5 de agosto, a las 5 de la tarde, las autoridades se apersonan en la casa de la familia, cuando ya habían pasado más de 24 horas desde el momento de la desaparición. Al principio, el caso de Gwendolyn se volvió mediático. Mucha cobertura de la prensa, de la televisión. Todo el mundo la buscaba en su comunidad y en los alrededores. Peinaron los cafetales y montes que rodeaban en ese entonces a Cetillal y sus alrededores. Se interrogó a vecinos y familiares. Se utilizó inclusive la primera unidad canina de búsqueda. Se agotaron todos los recursos que tenía la autoridad en ese momento, pero parecía como si Gwendolyn se hubiese esfumado. Durante el primer año de búsqueda, la familia de la niña también recibió llamadas de diferentes fuentes que aseguraban tener datos de la desaparición. En una ocasión inclusive, a la madre de Gwendolyn la citaron en un lugar específico en la sabana, para dejarle supuestamente el bulto de la niña, sus útiles y uniformes. Doña María, por supuesto, alertó a las autoridades que la acompañaron escondidos a esperar la supuesta entrega. Pero nadie, nadie llegó nunca y esperaron ahí en vano durante tres horas. La abuela de la niña, inclusive, viajó hasta México porque habían recibido una pista de que supuestamente la habían visto a Gwendolyn mendigando cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Pero el viaje tampoco arrojó nueva información. La familia de Gwendolyn nunca dejó de buscarla y así empezaron a pasar los años. En 2016, ya unos 27 años después de la desaparición, la madre de Gwendolyn decidió ir a dar el seguimiento de manera personal. Para su sorpresa, en la manera en la que la recibieron pareciera como si se tratase de un caso nuevo. Nadie parecía saber nada. En 2018, periodistas del periódico La Teja quisieron también investigar el caso, directamente con el Ministerio Público. Para la sorpresa de estos, se enteraron en ese momento que el expediente de Gwendolyn había sido destruido y que no figuraba ninguna causa con el nombre de la niña. Fue un duro golpe para la familia de Gwendolyn saber que las autoridades tenían en realidad años sin buscar a la niña. Se estima que en el mejor de los casos, el expediente fue destruido en el 98, 10 años después de la desaparición, que es la cantidad de tiempo que se debe esperar para destruir un expediente o para cerrar un caso. Es decir, es sólo entonces, pasado 10 años cuando el OIJ puede archivar un caso, no necesariamente destruir un expediente. La familia se enteró de todo esto apenas en el 2018. También en este año, en el 2018, el criminólogo Gerardo Castaigne reabrió el caso para volver a repasarlo en su totalidad. Ya que varios agentes, criminólogos que trabajaron en el caso y que no, que han quedado marcados por lo extraño y particular de la desaparición de Gwendolyn. La intervención de Gerardo Castaigne es la última información que existe, por lo menos, que yo pude encontrar del caso y data del 2018. No existen tampoco retratos progresivos de Gwendolyn que permitieran ver cómo sería en el caso de que estuviese con vida. De ser así, de estar con vida, Gwendolyn cumpliría el 8 de noviembre de este año, 39 años, de los cuales ya han pasado 31 desde que desapareció. Este caso tan conocido en Costa Rica me lo sugirió una suscriptora a principio de año. Decidí dejarlo hasta esperar a agosto, suponiendo que en vísperas de la desaparición encontraría alguna información nueva o relevante, pero no fue así. Como dije anteriormente, la última información del caso data del 2018. De todas maneras, aunque existen pocos detalles de las circunstancias de la desaparición de Gwendolyn o su expediente, quise traerlo al canal para que de alguna manera se mantenga el caso vivo. Hasta aquí todos los detalles que tengo sobre este caso. Como siempre te pido que si tienes algún comentario, pensamiento, sugerencia, algún caso que quieras que traiga al canal, me lo dejes saber y nos vemos en el próximo vídeo.